Vamos a ver cómo se utiliza la aplicación PingPong. La abrimos desde nuestra tableta y lo primero que nos va a pedir es que accedamos a través de una cuenta bien de LinkedIn, de Facebook o de Google. En mi caso voy a utilizar la cuenta que tengo de Google. Entro. Bueno, y esta es la ventana principal. Hay cinco posibles opciones de actividades. Una de respuesta múltiple con cuatro opciones, otra de cinco, una de verdadero o falso, una de enviar un mensaje de 40 caracteres como máximo y por último una de enviar una imagen. Mientras iba grabando pues se han incorporado a esta clase virtual dos alumnos como veis arriba a la derecha y esta clase se llama, el código que tiene es mi clase. Bueno, también tenéis arriba a la izquierda si pulsáis sobre PingPong el menú donde tenéis la opción para enlazar con Evernote, cambiar el código, el nombre del aula, la guía, el contacto, valoración y salir. Es conveniente enlazar la cuenta de Evernote a esta aplicación más que nada para poder grabar luego los resultados. Bueno, nos sale la ventana y vamos a autorizar a que PingPong lo utilice durante un año. Bien, vamos a ver las cinco opciones disponibles. Las dos primeras, la de cuatro o cinco son exactamente la misma así que voy a coger en este caso pues la de cinco. Vale, hay dos alumnos, fijaros arriba a la izquierda, hay dos alumnos conectados que han respondido la opción C y D. Bueno, aparte de este gráfico de barras también tenemos la opción de mostrarlo como si fuera un diagrama de sectores, ¿vale? Que te lo tenéis arriba a la derecha. Bueno, en la opción de verdadero o falso pues pueden responder verdadero o falso y pulsando arriba a la izquierda donde aparecen las figuritas puedo ver qué ha respondido cada uno, quién ha respondido verdadero y quién ha respondido falso. En la opción de enviar mensajes pueden enviarme un mensaje de hasta 40 caracteres. Bueno, estamos esperando a que respondan los alumnados. Fijaros que ahora mismo no tengo ninguna, ahora tengo una con su hola y otro que me va a responder a continuación el otro alumno que va a poner por ejemplo adiós. Si pongo un show arriba a la izquierda en la figurita puedo saber quién ha dicho qué. El alumno 2 ha dicho hola y el alumno 1 ha dicho adiós. Y tengo la opción de exportar abajo que me permite escribirle un nombre y exportarlo a Evernote. De igual forma con enviar imagen pues le va a salir una pequeña pizarra a los participantes para que puedan dibujar y enviar su resultado. Que puede ser o un dibujo que hagan o incluso una foto que hagan por algún lado. Bueno, bueno, estamos esperando la respuesta. Ahí tenemos una primer envío y el segundo aquí está disponible. Si pulso arriba pues puedo saber quién ha enviado qué. También vuelvo por ejemplo a exportar los resultados abajo a la derecha en export results y lo que se haría es una nota dentro de Evernote. Tendrá una libreta que se llama ping pong. Para que veáis el resultado me voy a salir ahora mismo de ping pong y me voy a ir a la aplicación de Evernote. Vale, la cargo y lo que habrá que hacer sobre todo es sincronizarla para que aparezcan las notas. Aquí tenemos las dos notas nuevas. Por un lado la primera que es la respuesta a una actividad de imagen a la cual vemos lo que nos han enviado los alumnos. Y que arriba a la derecha tengo la opción para compartirla, para enviar el enlace y de diferentes opciones. Y la segunda nota que tengo, la libreta de ping pong, que es en este caso una de texto. Recordad que todas se organizan dentro de una libreta que se llama ping pong. ¿Qué es lo que ve un participante con la aplicación? Bueno, cuando entra tiene que entrar como invitado, como guest, ¿vale? Y en la ventana tiene que aparecer, para escribir el código de la habitación, si está cercana puede utilizar incluso el GPS y el nombre que quiere utilizar. Le da a login, ¿vale? Y está esperando la respuesta del ponente. Cuando el ponente pregunta algo, pues por ejemplo, esta es la opción que aparece cuando es una pregunta de cuatro opciones. Y aquí aparece la de esto, esta es la de cinco y esta es la de verdadero y falso. Y fijaros que siempre abajo va apareciendo la opción que ha estado escogiendo cada persona. Luego tenemos la opción de enviar un texto, que en este caso es de 40 caracteres, que por ejemplo puede ser hola, y le damos a enviar. Y aquí abajo aparece otra vez la respuesta. Y por último, si nos dan la opción de imagen, pues aparece esto, un lienzo en blanco, que yo de abajo a la derecha está la cámara para, por ejemplo, coger una fotografía. Toma esta fotografía, por ejemplo, de muestra. Se va a, le doy a ok, la inserta y yo puedo encima de ella pintar lo que yo desee. Pues en este caso estoy pintando un círculo en rojo y uno verde con un símbolo de aprobación. Le doy a enviar y esto llegaría al ponente en su momento. Y esto es cómo funciona PingPong desde el punto de vista de un participante en una actividad. Esta app tiene más opciones, pero estas son las básicas para preguntas y respuestas. Gracias. Gracias.